Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De luz, de pinto, de luz, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz, me encuentro malo, malo que el sol Y me he hecho volar en el mundo tan lejos del paso de rir Una música musa tocaba solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De luz, de pinto, de luz, felice de estar en la sol